El deseo de servir Está en mi corazón Anhelo ver a todos en el cielo Que miren a Jesús Que cambien su vivir Que el mensaje de lo harto puedan ellos recibir Diciendo a mí yo voy a ser Un aventurero fiel Orando a mi Señor cada momento Sirviendo a los demás Pidiendo la verdad Anunciando que muy pronto Jesús regresará Soy sus manos Soy su voz Soy un niño aventurero Un hijo de Dios Soy sus manos Soy su voz Mensajero de esperanza Que vive para Dios Por amor a mi Jesús Haré siempre lo mejor Seguiré con la verbo Soy su gran ejemplo En la iglesia y mi hogar No importará el lugar Por Jesús seré distinto Por Jesús quiero brillar Soy sus manos Soy su voz Soy un niño aventurero Un hijo de Dios Soy sus manos Soy su voz Mensajero de esperanza Que vive para Dios Mensajero de esperanza Que vive para Dios Mensajero de esperanza Que vive para Dios Para Dios Mal up Ayuda Noda